A eso vamos a salir del chico que vamos a dar un saludo No, que tiene como ocho trompetas Claro, como está patrocinado Claro que es distinto, pero es una cosa de que no vayan no se las sabe No se las sabe, ¿quién haría? No, 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 no No, no, no No, no, no Go, sube de supa, chau, chau, chau No, no, no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!